¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Toda la semana la vamos a dedicar a estudiar profundamente la energía sobre la coronación del rey Carlos III. Y en esta oportunidad tendré como invitada a Caro Montero, que nos va a hablar sobre la compatibilidad numerológica de la familia real. ¿Qué pasa allí con esas parejas, con los hijos? ¿Cómo vibran los números? ¿Será que definitivamente estaba escrito un divorcio, hay una separación, son compatibles o no? ¿Y cómo afecta todo eso al movimiento social, no solamente de ese país, sino del mundo entero? Yo sé que es un tema que les va a encantar porque desde ayer venimos trabajando el árbol familiar, hoy vamos a trabajar la compatibilidad y poco a poco les iremos mostrando a nivel astrológico, numerológico e incluso de predicciones que viene con este cambio donde definitivamente todos vamos a sentir las diferencias de un antes y un después. Además de eso, te voy a decir cuál es el mensaje en la rueda zodiacal, algunas recomendaciones para tu signo. Estamos comenzando el mes de mayo y es un mes de un antes y un después. Estamos por terminar esta temporada de eclipses y los resultados o las energías y movimientos los veremos los próximos seis meses, cuando a finales del 2023 estemos mucho más claros para emprender una época de bonanza, sembrándola desde ahora. Esta vibración de hoy te lleva a terminar de cortar y es que dentro de pocos días pasaremos por un eclipse, pero desde hoy mismo ya estamos sacando esas hojas de la margarita. Y es que la vibración es la vibración del número cinco y el color es el color amarillo. Estoy seguro de lo que quiero, pero también me siento seguro de lo que no quiero ya en mi vida. Lo desecho, lo borro, cierro ciclos, corto hilos. Esa es la actitud que tendremos desde hoy mismo y hasta final de mes. Así que si te despertaste con las ganas de decirle adiós a muchas cosas, estás en el movimiento energético que corresponde. El color amarillo te da seguridad y confianza, así que no tengas dudas de que definitivamente hay cosas que vas a cortar, que le vas a decir adiós. Despídete sin ningún tipo de culpa. Acompáñame a hacer la afirmación de este día. Inhala y exhala. Pon las manos en tu plexo solar. Que ese rayo amarillo comience a sentirse con seguridad, con confianza, con alegría. Respira, inhala y exhala. Y afirma. Me siento seguro de las decisiones que tomo hoy. Me siento seguro de las decisiones que tomo hoy. Me siento seguro y con pie firme. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Como siempre, la Rueda Zodiacal ya viene muy activa para ti. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy trabajando con la energía de los arcanos, una buena vibra, bendiciones y muchísima salud para ti llegan de la mano de esta energía de la sacerdotisa. Sin embargo, en estos próximos 21 días de renacer, tú que estás hoy dándole la nueva vuelta al sol porque eres el cumpleañero, debes cuidar la emocionalidad para que el cuerpo físico no se vaya a sentir tan mal. ¿Por qué? Porque vas a estar como sacando lágrimas, recuerdos familiares, vas a estar tratando de sanar esas heridas del niño interno, incluso algunos malestares de familia se van a hacer sentir. Puedes tener algunas crisis y decir en qué me estoy transformando. No te preocupes si eres el cumpleañero del día, porque la carta de la sacerdotisa en estos momentos te trae una bendición. A veces los malos ratos llegan para que nosotros podamos entender qué tenemos y de qué estamos hechos. Para ti este va a ser un año donde, como te lo dije anteriormente, la familia, los hijos y la pareja van a necesitar muchísima atención. No te quedes atrás con tus sentimientos por entregarlos solamente a otras personas. Recuerda que para poder amar, tú también debes conectar con el amor propio. Eso es súper importante. Te puedes vestir o encender una velita de color azul y pedirle a los seres de luz que estén allí contigo en este transitar. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, la carta de la estrella te lleva justamente a buscar la estabilidad y ya lo puedes sentir en estos momentos. Hay cosas que faltan todavía, pero poco a poco y a través del sol en tu signo, te estás como sintiendo más seguro de las decisiones. Te ha costado avanzar, pero el momento del dinero o la suma o los beneficios de lo que estás recibiendo ahora por tu trabajo tienden a cambiar. Recuerda que Mercurio está en retrogradación todavía. Si eres del signo de Tauro, espérate para finales del mes de mayo, donde ya la energía cambia, todo va a ser un poco más noble para pedir un aumento de sueldo o si puedes esperar para cambiar de trabajo, muchísimo mejor a finales del mes de mayo. La decisión la tomas ahorita, las negociaciones también, pero la transición la haces luego. Tauro, puedes limpiar los espacios y limpiarte tú con incienso de pino, de eucalipto o de hierbas y te puedes vestir de color amarillo o encender una velita de color amarillo. Virgo, si eres del signo de Virgo, limpia un poco las energías porque la carta del diablo como tal en estos momentos no sale con los pensamientos, sale con algunos portales, energías, desencarnados o cosas que puedes estar recogiendo y es que de que vuelan, vuelan. Si te has sentido mal últimamente o has tenido ciertos conflictos o cosas que pueden estar sucediendo en casa y eres del signo de Virgo, limpia absolutamente todo, ¿ok? Para que cuando lleguen esas personas que quizás viven contigo, no estén chocando emocionalmente o se empiecen a dañar las cosas, toma por lo menos tres inciensos, te recomiendo pino, eucalipto o cualquiera de hierbas, incluso sándalo con tres inciensos, lo pasas por toda la casa. Luego limpias tu campo áurico y si puedes limpiarlo, las personas que contigo viven, muchísimo mejor y hazlo por lo menos durante tres días si eres del signo de Virgo para que me cierres esas energías y se sienta un cambio, incluso mucho más ligero porque pueden estar como atormentados o peleando mucho. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, a los signos del elemento tierra y en este caso a Capricornio les salen mucho energías discordantes y la carta de la luna para Capricornio es una carta que te hace sentirte desconfiado. Cuídate de personas que vienen con malas intenciones, de habladurías, de chismes, de envidias o de gente que de la noche a la mañana quieren ser tus mejores amigos y por allí hay como un pálpito o una cosa que no te hace confiar plenamente. Porque la carta de la luna te están diciendo después que te utilicen se van a ir y tú vas a quedar con ese sabor como agridulce. No me encantan tanto estas energías porque dentro de todo tú por más que lo estés viendo, si eres del signo de Capricornio no te sientes como tan cómodo o te puedes sentir mal sacándole el cuerpo a esa persona. Entonces hazlo de manera inteligente y te vas como alejando progresivamente. Para los Capricornianos vestirse de color morado o azul para transmutar y limpiar con inciensos de eucalipto, de pino, de romero, de cualquiera de esas hierbas va a ser perfecta. También puedes prender velitas de esos colores. Si eres del signo de Géminis, la carta de la fuerza es sumamente positiva porque la seguridad, la confianza, la buena vibra, la energía, el liderazgo, el valor propio comienzan a sentirse en tu vida. Tú ahora estás como imaginando y armando ese mapa mental de cómo vas a ir progresando poco a poco. Y me parece súper bueno para los Geminianos. Hay un toque de suerte, hay un toque de brillo, hay un toque incluso con el azar y eso está perfecto. Si quieres tomar las riendas de un grupo de personas, la iniciativa de algo o un emprendimiento, ya quiero que sepas que estás bajo esa energía y que todas tus capacidades están siendo magnificadas, se están llevando al 100% para bien. Por eso, si eres del signo de Géminis, cada vez que quieras, límpiate con incienso de pino, de eucalipto, de hierbas, enciende velitas amarillas o vístete de ese color para que esa luz comience a brillar mucho más y se siga expandiendo dinero, prosperidad, abundancia y triunfo, pero sobre todo con fortaleza y energía. Libra. Si eres del signo de Libra, la carta del colgado te está haciendo ver lo que falta y no lo que tienes. La carta del colgado es estoy un poco cansado, estoy agotado, mira lo que sucedió hoy, es que aparte de eso se dañaron las cosas y es que no progreso. Vamos a frenar un poco porque si en este momento cambias de actitud, cambias de pensamiento, estando bajo una energía un poco de conflicto o de pensadera, ya las cosas empiezan a sentir diferente. Busca qué tienes, agradece las personas que están contigo en este momento, sea poco o sea mucho, fíjate en esa parte positiva para que realmente puedas avanzar, porque viendo nada más lo negativo estás cayendo en un hueco y te estás sintiendo realmente mal. Si eres del signo de Libra, vamos a limpiar toda esa energía para que el cuerpo físico vuelva a tener como el equilibrio que necesita, pero sobre todo para que la mente no te traicione. Puedes limpiar frecuentemente el lugar donde vives, donde trabajas o donde duermes, con inciensos de eucalipto, romero, cualquier hierba y vestirte de color blanco o encender velitas blancas para purificar un poco esa situación que puedes estar pasando, puedes estar viviendo. Acuario, para Acuario la carta de la muerte deja como un vacío, un vacío emocional y un vacío vibracional. ¿Por qué? Porque hay algo que ya tú sientes que se acabó, que se cerró y todavía no encuentras como un nuevo camino. Si eres del signo de Acuario es importante que entiendas que estás en un periodo de transición, es como vaciar un tanque y que poco a poco se vaya llenando. Al final del mes de mayo tú vas a entender, si eres del signo de Acuario, que ya todo comienza a darse, todo comienza a llegar a tus manos otra vez. Ten un poquito de paciencia, sé que es muy fácil decirlo, pero estar en esa situación no, pero puedes estar como vibrando muy bajito y sintiéndote de alguna forma como estancado, con calma. Límpiate frecuentemente, si eres del signo de Acuario, con inciensos de romero, de pino, de eucalipto, hazte bañitos de agua con limón, que son cosas básicas, pero que te ayudan bastante. Y puedes vestirte y encender velitas rojas para reconectarte con la vida y no con la muerte o con los finales. Ojo, esto no es una muerte física, pero sí un vacío por la ausencia de algo que ya no está o algo que se fue o alguien que se fue. Me voy un corte y de regreso signos del elemento agua y signos del elemento fuego. Las redes están activas para ti. Y si te pierdes algo del programa, quieres ver la repetición, un tip, recuerda que nuestro canal de YouTube siempre está disponible para ti. Allí vas a conseguir la mejor programación del mundo espiritual y además los eventos, oraciones, rituales y por supuesto que el horóscopo que te damos día a día. Así que comienza a seguirnos. Preparados los signos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, la rueda de la fortuna comienza a moverse a tu favor y eso está buenísimo. Para nuestros amigos de cáncer, es importante que en estos tiempos hagan muchas limpiezas para que siga fluyendo el dinero con facilidad o para que llegue de una forma mucho más rápida. Cómo puedes hacer, si eres del signo de cáncer, agarre inciensos de pino, eucalipto, romero, cualquier hierba, por lo menos dos o tres, limpia frecuentemente la casa, la billetera, la oficina, tu vehículo, todo lo que te pertenezca. Y todo lo que para ti sea de bienes materiales o que signifique dinero. Y verás que las cosas siguen fluyendo porque los próximos 10 días hay un movimiento que llama mucho la atención para bien, donde vas a estar como organizando horarios, una nueva rutina, gente distinta, una nueva manera de vestir y de hablar que tiene que ver con el dinero. Pero toma eso y arranca una nueva aventura porque cada dos o tres meses lo vas a seguir revisando y te puedo decir que por lo visto vas a ir haciendo algunas modificaciones, pero en positivo. Aprovecha de hacer tus limpiezas, vístete de color naranja, enciende velitas naranjas para que le des más fluidez a esta energía tan buena que te salió si eres del signo de cáncer. Escorpión, nuestros amigos de escorpión, con todos los movimientos que estamos viviendo a nivel energético y a nivel astrológico, incluso numerológico, pueden tener la intuición y el sexto sentido más elevado de lo normal. Así que el hacer rituales, oración, meditación y movimientos energéticos es casi que obligatorio para los escorpianos. La carta del mago los hace de alguna forma tener la razón con cosas que ustedes desde hace rato vienen tratando de decir y no les creen, pero resulta que hay situaciones que se van a descubrir y allí es donde más tienes que limpiar, porque tú sabes que hay alguna situación de infidelidad, algún secreto, una mentira, alguien traicionero que sale por ahí, un robo, esas cosas que están súper oscuras que vienen a salir como al público. Los escorpianos se van a dar cuenta y bueno, esas antenas espirituales o energéticas se les van a activar. Puede causar algún tipo de molestia física, así que límpiate frecuentemente con inciensos de pino, de eucalipto, de romero, de cualquier hierba. Vístete cada vez que puedas de color blanco y enciende velitas de esos colores para purificar un poquito estas energías. Pisces. Si eres del signo de Pisces, sale la carta de la torre y la carta de la torre te puede estar como creando una energía de ansiedad, de nerviosismo y hasta de irritabilidad. Nuestros amigos de Pisces, el día de hoy van a tener como un poquito de ganas de pelear o de enfrentarse a esas situaciones, bueno, que no están muy bien. Es como que si explotan por completo y ni que les digan lo que les digan. Todos tenemos derecho, obviamente, a estar molestos por algo, pero que no se te vaya mucho de las manos. Si eres del signo de Pisces, cuida hoy los ataques de ansiedad, de nerviosismo, pagar la rabia con otras personas. Si estás molesto, es preferible que te retires y dejas que esa rabia, bueno, como no, salga de tu cuerpo. Límpiate con inciensos de eucalipto, de romero, de pino, incluso palo santo. Limpia la casa en algún momento para que esa energía no quede allí y cuida mucho, mucho, mucho temas con la tensión arterial y la parte digestiva. ¿Por qué? Porque justamente la carta de la torre es una carta que hace que todo explote. Y esto, por lo visto, va a ser tanto a nivel personal como profesional. Ten también un poquito de cuidado en la calle si eres del signo de Pisces para que no vayan a suceder esas cosas de violencia de forma inesperada y como tú estás irritable, puedas correr algún tipo de peligro, cancelado y transmutado. Para los piscianos, pueden vestirse de color azul o encender una velita azul para que todo esté en paz, en calma, se recuperen y esa rabia pase rápido. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, en este momento tú vas a buscar conversar y echar el cuento bueno, con lujos y detalles. Vas a estar hablando con dos personas que, por lo visto, puedes confiar en ellas. Una de esas personas va a estar como con autoridad diciendo que debes poner límites, que ya debes reaccionar. No porque otras personas te estén haciendo daño, sino por cómo tú estás llevando las cosas. Esa persona más madura o que tiene más experiencia te va a dar un como un aloncito de oreja a ti si eres del signo de Aries, haciéndote entender que las cosas no son como tú dices o que no siempre deben ser como tú quieres. Por eso, para nuestros amigos de Aries, hoy una conversación intensa debe ser tomada con total interés y con total responsabilidad. Como las energías van a estar un poco turbias, ten cuidado para que no vayas a malinterpretar el llamado de atención que te vayan a hacer escuchar. Este tipo de críticas también puede ser productiva. Vístete de color amarillo que te va a ayudar a depurar y volver a tu centro o enciende también velitas amarillas. Puedes limpiar después de esa conversación con inciensos de pino, de eucalipto o de cualquier hierba. Leo. Si eres del signo de Leo, me gusta mucho porque vas a ser visto como una persona responsable. Y pueden llegar algún tipo de notificación, felicitaciones o reconocimiento a tus manos por buena labor, por buena actitud, porque ayudaste a alguien, porque trabajaste como se debe. La carta del emperador es una carta que te da prestigio y eso a ti te encanta si eres del signo de Leo. El reconocimiento, cualquier invitación, cualquier regalo o cualquier cosa bonita que llegue para ti y por ti, recibelo con humildad, sin ego. Está bien que te lo creas, pero reconoce tus actitudes. Si es bueno para ti, si eres del signo de Leo, que hagas algún tipo de limpieza. ¿Por qué? Porque puedes estar como muy cansado o todavía muy tenso y el cuerpo no me encanta tanto como lo está manejando con los centros energéticos. Prende una velita blanca, vístete de blanca, prende inciensos de eucalipto, de romero o de hierbas para depurarte un poco. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, la carta de la justicia en estos momentos te hace trabajar de alguna forma un poco seco y esto es raro en ti. Tú vas a estar en estos momentos recibiendo a alguien que te pide un favor, pero eso no te va a parecer justo y vas a trabajar y actuar con objetividad. Nuestros amigos de Sagitario el día de hoy van a aprender a decir que no y te cuento que es que lo sientes. Hay algo allí que no te nace porque vas a entender o te va a dar remordimiento de conciencia sintiendo que le puedes hacer daños a los demás por hacerle favor a una sola persona. Te cuento que estás en lo correcto, Sagitario, y si hay bases morales que tienes que romper, no lo hagas porque no te va a traer nada bueno. Enciende una velita verde, vístete de verde o prende inciensos de pino, eucalipto y hierbas para limpiar. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y tengo como invitada a Caro Montero que nos va a hablar cómo es la compatibilidad numerológica de la familia real. Toda la semana vamos a estar conversando con ustedes y dándoles explicaciones sumamente profundas de lo que significa el movimiento con la familia real, ya que el 6 de mayo es la coronación del rey Carlos III. Hoy tengo como invitada a Caro Montero, bienvenida y además toda amorosa. Sí, toda romántica. Toda romántica. Y ella nos va a explicar y me da muchísima curiosidad para saber sobre este tema, sobre la compatibilidad de la familia real. ¿Qué es la compatibilidad numerológica? Fíjate, cuando hablamos de compatibilidad a nivel numerológico, estamos hablando de cómo se integran esas personas, esa pareja, ese grupo de personas, esa familia, dependiendo de ese número que los hace vibrar como grupo y tienen ciertas tendencias a ciertas cualidades, ciertas características especiales que representan esa parte numerológica. Cuando se saca la compatibilidad de pareja a nivel numerológico, la compatibilidad de hijos, la compatibilidad de la familia completa, nos damos cuenta cuáles son los pros y los contras de esas relaciones personales, ¿verdad? Claro, no son los pros y los contras, lo que tengo a favor y lo que no está tan armónico. Entonces, lo podemos identificar y trabajar en eso para complementar lo que nos falta y evitar posibles conflictos o caos dentro de nuestra relación de pareja o dentro de nuestro grupo familiar. Perfecto. En este caso, vamos a ver cuál es la compatibilidad numerológica de la familia real. Exacto. ¿Qué números son importantes y qué te llamó la atención? Porque sé que hiciste un estudio bastante profundo de ello. Sí, fíjate, cuando vamos a sacar la numerología para una persona, en este caso la vibración numérica en específico, nos vamos a fijar en la fecha de nacimiento de esa persona. En este caso, fíjate, yo trabajé, aquí lo saqué con las fechas primero individuales de cada uno de los miembros de la familia, de Carlos, con Camila, me fue un poquito más allá y lo hice con Diana. Ok, con su ex esposa. Sí, con la ex esposa. Lo hice con William. El hijo mayor. El hijo mayor. Y luego con Harry y su esposa también. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos hablan? Fíjate, yo saqué aquí esta compatibilidad en base a cuatro cosas. Ok. A lo que es el número interno, que viene siendo la esencia, el yo interno de cada persona, cómo somos, cómo nos sentimos, inclusive cuando estamos en la intimidad, cuando estamos solos. Ok. ¿Cuáles son esas características que nos identifican? Es el número interno, es esa parte más privada, la verdadera esencia. Esencia. No lo que le mostramos a todo el mundo, sino cómo somos en casa o qué está vibrando dentro de nosotros. Exactamente. Luego lo saqué en la parte de amor, como nos vamos en esa parte sentimental, le saqué la parte de dinero y ese número externo de cómo nos mostramos al mundo y cómo nos percibe el mundo. Ok, perfecto. Lo sacaste para Carlos, que es el rey, Camila, que es su esposa actual, Diana, la ex esposa, que falleció hace algunos años, el hijo mayor, ¿se lo sacaste a su esposa? Sí. Ok. Se lo sacamos a William con Kate, Harry y Meghan. Que han sido tan controversiales. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Al sumar estos números, fíjate que Carlos nos da un número a nivel interno que nos está hablando de libertad. Ok. Es un hombre que con ese número le debe haber costado adaptarse a todo lo que fue esas reglas, esas estructuras, esas bases, ese protocolo que se debe haber fijado desde que era niño. Por supuesto. Le debe haber costado bastar bastante y ha tenido que hacer cambios para poder, yo no diría que sobrevivir, pero para poder sobrellevar e incursionar dentro de unos parámetros que no eran, no son los que realmente a él le gusta. Claro. Porque es que fíjate que según lo que he visto, ¿no? Lo que he leído de hace muchos años atrás, el matrimonio de él y de Diana de alguna manera fue un poco negociado. Negociado. Porque él siempre estuvo entre comillas enamorado de Camila. Yo me imagino que ese número cinco es como yo quiero mi independencia, mi libertad. O sea, difícilmente él hubiera escogido casarse en el momento en que se casó. Claro. Hubiera sido como un poco más aventurero, un poco más libre. Más de mundo. Más de mundo. Hubiera sido, si él hubiera tenido esa libertad para escoger y hacer lo que quisiera. Distinto. Sería distinto. En el caso del amor, ¿cuál es la vibración de Carlos como rey? Fíjate, por nacimiento, no como rey, sino por nacimiento, él trae una esencia de una persona que le gusta la estabilidad, le gusta la familia, la solidez. Si nos vamos un poquito a esa parte no armónica que le corresponde, diría que es aburrido. Y, bueno, yo no lo debería decir, pero es que tiene cara. Él no me va a estar escuchando, pero sí puede tener algunas expresiones de aburrimiento. Es que puede ser algo muy rutinario, muy planificado todo, muy estructurado. Si no está esto aquí, yo no me muevo para allá. Entonces, no es alguien que en la parte de amor, así como es a nivel interno, que es libre, que es aventurero, en esa parte de amor es más tradicional. Y no lo vamos a ver siendo efusivo, siendo una persona que espontáneamente abrace a alguien, vese a alguien, no lo va a hacer. Es cuadrado. Es cuadrado. Eso le va muy bien en ese nuevo rol. Como monarca, sí, claro. En ese nuevo rol, porque va a ser alguien que se va a regir por esas normas. Aunque en el fondo quisiera tener un poco más de libertad por el número interno. Exactamente. Entiendo, entiendo. En la parte económica, fíjate, sale un número bastante bueno, donde, para que tú veas, a pesar de que es alguien con mucha bonanza, con fortuna, de cuna, es alguien que no le da tanta importancia a esa fortuna. Para él es buscar el equilibrio, este número que está aquí, sí. Para él es buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Ahí veo. Es un hombre bastante religioso, dentro de lo que cabe. Es un hombre de mucha fe. Ok. O sea, que le da una buena connotación al dinero, sin despilfarrar y sin que sea lo más importante para él. Sin que sea lo más importante para él. Y, ¿cómo lo ven las personas a nivel externo? ¿Cómo lo ve el mundo? Lo ve como un hombre idealista. Fíjate que aquí, de alguien que es de fiar. Ok. Alguien estable. Pero a la vez, lo ven como muy emocional. Lo ven como alguien que... Que pueda agarrar una rabieta. Que pueda agarrar una rabieta, como lo hemos visto en televisión. Y eso causa como que ciertas dudas en las personas. Cierto rechazo. Cierto. Así como lo veo, que puede ser alguien de fiar, también lo veo. Sí. No sé si esté a la altura del rol que va a representar. Y es que últimamente se ha visto que no todo el mundo le da la mano, no todo el mundo tiene esa cercanía. Exacto. Quizás por ese número cuatro y ese número dos, donde las personas lo pueden percibir como un poco seco, estructurado y con falta de afecto. Fíjate, si nos vamos a eso, para ser presidente, rey, para ser autoridad, se necesitan ciertos números a nivel de esas vibraciones. Y Carlos no las tiene. No las tiene. ¿Qué significa esto? Fíjate, cuando vemos este dos aquí, alguien que siempre va a depender o que fue puesto allí por tal cosa. O sea, heredero. Heredero. Sí, porque un número dos es muy pasivo para ser un rey. Para ser un rey. Para ser un rey. Exactamente. Debería tener ahí un número uno, creo yo, ¿no? Como líder. Sí, un número uno, un líder. Eso me lo ha enseñado la escuela de números los líderes. Sí. Ajá. En el caso de Camila. Fíjate, Camila, el número interno, es como Carlos en el amor. Es estructurada, rígida. Ajá. Puede ser un poquito... Clásica también. Clásica. Y llegar un poco, inclusive, a la soberbia con ella misma puede ser un poco arrogante. Eso tiene que ver con este número interno. Con este número cuatro, sí. Con este número cuatro que estás mostrando allí. Difícil. No flexibiliza. Ok. Puede ser testaruda para algunas cosas. Ajá. En el amor, fíjate, es una mujer bastante familiar. Esto es cuando lo sumamos con Carlos. Ok. Fíjate, es un número bastante familiar. Ok. Pero ella en individual nos da un tres. Que ahí es donde vienen los cuentos de la corona. Los cuentos de la corona, porque aquí entre nos todos sabemos que ella fue una tercera persona. Ella fue la tercera persona que incursionó en esa relación. Pero al sumarlo con ese cuatro, da el siete que habla de esa estabilidad como familia, como consorte, donde haya equilibrio. Puede llevarse bastante bien. Fíjense, la compatibilidad de pareja a nivel de numerología es para sumar justamente el número, la vibración de Carlos, que es un número cuatro, con el número tres de Camila. Y en esa compatibilidad me da un número siete, Carlos y Camila, que justamente les gusta a su manera, la estabilidad. La estabilidad. A lo mejor no tienen tantas muestras de cariño, etcétera, etcétera, y por eso se la llevan bien. Te voy a dejar una pregunta en el aire. Ya vimos Carlos y Camila, pero échanos el cuento de cómo era la compatibilidad con Diana y qué va a pasar con los hijos. ¿Cómo fue la compatibilidad numerológica del rey Carlos y la princesa Diana? Fíjate, cuadrando los números, Diana, a nivel interno, que es la esencia, debe haber sido un choque fuerte entre ellos, porque ella también era líder. Ella era mujer que brillaba por sí misma, no necesitaba de la fuerza y del brillo de Carlos para ella ser protagonista también. Entonces, ahí debe haber habido ese primer encontronazo. Claro, claro, porque ella como número interno tiene un número uno, que es un liderazgo, y yo creo aquí, según lo que nos han explicado, que con un número uno, ella tenía como más la batuta, ¿no? Dicen que era un hombre y una gran mujer. Sí, inclusive, fíjate, aunque era una mujer que se veía muy suave, muy sutil, fíjate, el número del amor nos está hablando de una parte aquí, fíjate, donde era una persona mandona, dominante. Entonces, con este hombre ahí estructurado, pero rutinario, pasivo, y viene este huracán de mujer, ahí deben haber. Por eso se quedó con Camila. Yo diría que sí, porque fíjate, inclusive cuando tú ves los números de ella, y ves los números de él, aquí la que tenía para ser reina, para ser autoridad, para ser presidenta, era Diana, te puedo asegurar, te lo puedo asegurar, que si Carlos, en vez de haber sido rey, se hubiera lanzado para presidente, hubiera ganado Diana. Sí. Él no. Sí, Diana. Él no. Porque es que fíjate, ayer justamente yo estaba haciendo el estudio desde el árbol familiar, y Diana tiene un doble con los abuelos de Carlos, tanto los paternos como los maternos, pero hay un hilo allí de carmas, accidentes y maldiciones. Sí. Pero ella, numerológicamente, con un número interno uno, el amor ocho, el dinero ocho, y un número externo siete, es un líder nato, es el poder, es el dinero, es la abundancia, y además lo que tomo, de eso creo, buenos proyectos. Y fíjate, a ella individualmente, la gente la veía como el equilibrio perfecto, como la persona ideal para estar allí, como una filántropa, la veían como esa mujer caritativa. Y en el caso de esta suma, justamente, la pongo aquí. Al sumar, sí. Ay, lo voy a poner aquí para que lo vean en pantalla. Al sumar viene la candela. Ajá, eso tú me lo estás diciendo individual, pero si sumamos los números de Diana y los números de Carlos, ¿qué pasó allí? Mira, a nivel interno, fíjate que ahí hay un número que nos habla de caos, crisis, conflictos, mucho problema para conectarse. Un seis. Un seis. A nivel de compatibilidad entre Carlos y Diana, definitivamente había cosas que no nos enterábamos y que no sabíamos. Exacto. Y a nivel del amor, la sumatoria nos da el número de, puede ser la creatividad, pero todos sabemos que no nos está hablando de creatividad, ni de estructura. Ni de infidelidades. Exactamente, nos está hablando de esa energía, de esa tercera persona que llega allí. Y mira, si lo vemos otra vez desde el transgeneracional, porque yo estoy comparando lo que yo estudié con lo que tú estudiaste a través de la numerología, Camila y Diana son dobles opuestos. Y fíjate que Camila tiene un número tres y en la compatibilidad de Carlos y Diana hay un número tres. De todas, todas, ahí hay infidelidades. Ahí hay infidelidades. Siempre hubo terceras personas. Siempre hubo terceras personas. Ay, Dios mío, estamos desnudando a la gente aquí numerológicamente. Sí, sí, fíjate. Y a nivel, inclusive económico, vea crisis, porque ella es más de lujos, de gustarle las cosas buenas, de proyectarse. Carlos es más tranquilo y no le daba tanta importancia a ese dinero. Y a lo mejor ni siquiera por ser materialista, es que quiero negocios, quiero hacer otras cosas, quiero invertir. Puede ser por, era su pasión, era quizás invertir ese dinero. O trabajarlo. O trabajarlo, exacto. Y a nivel externo, fíjate que pasa algo bastante interesante. Interesante. Lo que tú habías dicho, fíjate con Camila que es otra generacional y es el mismo número externo que le daba a ella sola. Claro. Que le da a Carlos con Diana. Pero fíjate algo, si vemos Carlos y Camila en el número externo, es un dos. Son ellos dos y ya. Y ya. Y ya, o sea, es como, bueno, son parejas para ellos, pero no llevas más allá de una intensidad a las personas. No. ¿Ok? Y en el número externo de Diana y de Carlos es más el servicio, la intensidad. Y como una centella. Exacto. Que cuando llegaban ahí, brillaba. Brillaba. Podía ser algo inesperado. En pareja. En pareja. Más no solo él. Exactamente. En pareja. Ajá. Ahora, échame el cuento numerológico de los hijos. Sí. Porque si lo vemos desde el transgeneracional, yo lo estuve estudiando ayer y tú nos lo estás explicando desde la compatibilidad numerológica. Los hijos, William y Harry, son también dobles, pero son dobles opuestos. Y eso, de alguna manera, vienen a repetir las historias de sus abuelos, que sus abuelos serían Felipe e Isabel. ¿Cómo vibran ellos con sus parejas a través de la numerología? Fíjate, aquí a través de la numerología. William y Kate. Ajá. Sus números internos nos hablan, por la parte de él, de un hombre bastante creativo, que le gusta liderar, le gusta conocer gente, es muy comunicativo. Ella, por su lado, también es una mujer hiperactiva, se mueve de un lado para el otro, muy intensa. Ajá. Donde cuando sumas esos números, nos da un número interno que cuesta aprender a poner límites. Sí, porque quieren más y quieren más y quieren más rápido y se pueden acelerar. Porque quienes están, con esa manera de ser de ellos, tienen que trabajarlo, tienen que aprender a poner esos límites para poder tener un acercamiento entre ellos mismos, para poder conocerse mejor. Porque andan cada quien por su lado. Exactamente. Cada quien anda por su lado y eso puede terminar. ¿Otra vez con terceras personas? Con terceras personas de por medio. En el caso del amor, fíjate que sí me gusta esa vibración entre ellos. Sí, fíjate, ellos dos, pero se pasan tan de idealistas, se pasan tan de románticos, que caemos en el número de la rutina y el aburrimiento si no logramos moverlo. El número, el número del amor de William es el 2, el de Kate es el 2. El 2. Si lo sumamos da un número 4. Entonces, buscó la estabilidad desde la rutina, pero ellos internamente, como que quieren un poco más. Quieren un poco más. Ellos buscan un poco más y por este número me están diciendo que han tenido que traicionarse a sí mismos para poder estar donde están. Dejar cosas a un lado. Sacrificar ciertas cosas para poder hacer y cumplir con los roles que les corresponden. Me llama la atención de ellos el número externo, la compatibilidad con la gente. Fíjate, ese número, me habla a mí, al igual que el hermano, fíjate que a los dos en pareja les da ese número. Y cómo las ve la gente, como cambios. Cambios. Ellos son el cambio que la gente está buscando. Ellos, para mí, viendo esto, fíjate, William podría llegar, al igual que su papá, tiene el número 2, podría llegar a heredar esa corona y la gente lo ve. La gente lo aceptaría. Lo aceptaría mucho mejor que a como acepta a ellos, sus números son mucho mejores que a como les salen a Carlos como papá, como rey. Fíjate que ayer, yo estudiando desde el transgeneracional, decía que quizás el mandato del rey Carlos no va a ser muy largo por todo lo que viene arrastrando atrás. Pero que William, bueno, ya sabemos que además tiene que ser el sucesor, ya por todas estas, vamos a decir, líneas de la monarquía. Pero tiene muy buenos números, muy buenos hilos para hacerlo, como lo trataron de realizar sus abuelos, sobre todo el rey Felipe. En el caso de Harry, es una persona que de alguna manera hace más crisis por ese número interno 6. Sí, fíjate, él hizo más crisis y aparte de eso, se alejó. Fíjate que con Meghan también salían números así, aquí ya vemos quién es la que manda en la relación. Ella, porque es un número 1. Sí, pero en los demás es más tranquila y estructurada. Pero cuando vemos aquí, fíjate, ellos se alejaron, renunciaron a lo que no les correspondía. Por libertad. Por esta libertad, porque ellos buscan que no los guíen, que no se dé ese... Son libres. Exactamente. Ajá, para despedirnos la suma total de esa compatibilidad numerológica de la familia real. Nos da un número que nos habla de esa creatividad, nos habla de los contactos, de estar plenos con la gente, pero nos habla también de esas traiciones, de esos sacrificios que debo tener para poder mantenerme dentro de este lugar. Si yo no me sacrifico, tengo que aprender a poner límites. En este caso, Harry los puso, él puso límites, me alejé de todo esto porque no quiero que esto me involucre. En el caso de su hermano y de su papá, nos sacrificamos para que esto funcione. Con este número tres, yo lo que sí les digo es que en cualquier momento, desde la coronación en adelante, van a salir muchísimos secretos de la familia real y no nada más del rey. Caro, por favor, tus redes, gracias por esta explicación buenísima que nos lleva a entender que no todo lo que vemos es solamente la corona, sino que son personas de carne y hueso con su esencia y con sus debilidades. Exactamente. ¿Tus redes? Caro Montero 309. A ustedes en casa, mil bendiciones, gracias por acompañarnos. Recuerda que los números siempre te van a decir algo más y que tú mismo puedes sacar la compatibilidad de pareja de tu familia y hasta con tus hijos. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Gracias por ver el video.